Leo. No, mamis, mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se murió el Chayanne a los 54 años. No, 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 el Chayanne es de mi edad. Es 57. Sí, es de mi edad. ¿Por qué murió? Se accidentó en un avión. ¡Ay, no, hijo! Pero ¿sabes por qué le creí más? ¿Por qué? Porque yo estaba aquí sentada, ella estaba ahí, mi hierro está allá, y le hace mi hierro. No, Chayanne. Y por su puta madre se murió el Chayanne. Él también le creyó. Es Juana Laura Moguel Méndez, y vive en Chiapas. La mujer que se viralizó en diciembre de 2022 por la tendencia en TikTok, donde los jóvenes dicen a sus madres que murió su celebridad favorita. No puede morirle. O sea, le impacta toda la picha. Laura es fan del cantante puertorriqueño Chayanne desde que inició en la música. El próximo 21 de junio cumplirá 58 años. Nació en Saltillo, Coahuila, pero tiene sangre de cintalapanecos. Desde sus primeros años de vida llegó a Chiapas. Su reacción registrada en aquel video publicado justo el Día de los Inocentes pareció tan dramática a los internautas que el TikTok de Tania Hernández, su hija, corrió por el internet como reguero de pólvora. Les agradezco con todo mi corazón todo su apoyo. Todo su apoyo. Nunca me imaginé que fueran a tener esa reacción conmigo. Yo nunca me lo imaginé y se los agradezco de muchísimo corazón y que se me haga conocer al papu. El video de Laura generó un sinfín de sonrisas. Sin embargo, la mujer que habita en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, se encuentra librando una dura batalla desde hace más de una década contra el cáncer de colon. Tengo que cuidarme mucho, más por lo que esto. No debo de caminar muy rápido porque ya me caí tres veces. Y ahorita tengo que hacerlo todo con calma. Ahora sí, como dicen, no debo correr, debo aprender a caminar como bebé. Porque sí es incómodo esto, es incomodísimo. Nunca me imaginé que yo iba a pasar por esto. Y después de las quimioterapias, no. Me tira horrible tres días el efecto, que no me puedo ni levantar. Ha perdido más de 30 kilos por las quimioterapias. Ha recibido siete. Pero no sabe cuántas eran. Nunca me lo imaginé que iban a estar conmigo y que me iban a apoyar. Por tanto, mis dos hijos, mis nietos y mi hierro. Por ellos me voy a echar más ganas. Y sí, la fuerza de su familia la mantiene viva, en lucha. Pero también el amor por la música de Chayanne. Es su música, cómo baila, lo chulo que está. Su forma de ser, que él apoya a gente con problemas como yo, con niños. Eso es lo que me ha gustado, pero más su música y él. Desde que lo vi en Fiesta en América, el video, yo ya no, otro más ya no. Tanta es su admiración por el artista, que hace un tiempo le envió un mensaje. Chayanne, ¿tú sabes por lo que uno pasa con esta enfermera? ¿Lo puedo decir? Sí, claro. Porque tu mamacita falleció de cáncer. Y yo sé lo que tú has de ver pasado con ese dolor. Y yo quiero conocerte. Quiero conocerte, como dije yo, la vez pasada, antes de que me salgan alas. Y lo logró. A Laura Chayanne ya le contestó. Mis lentes. Mis lentes. Chayanne. Está en el sillón. ¿Qué sillón? ¿Qué, Kiki? ¿Qué escribió? Erick Ordoñez. Alerta Chiapas. Chayanne, gracias por tu cariño. Personas como tú son las que me inspiran. Cada día vas a ser mi invitada cuando esté de gira.